Vamos a dar cuenta ahora sobre los últimos acontecimientos en el hecho práctico a favor de nuestra micro, pequeña y mediana empresa del Perú. El día de ayer, viernes, 13 de mayo del 2016, se desarrolló la tercera sesión de la Mesa de Trabajo Público-Privado para el Desarrollo Económico y Tecnológico de la Región Ancash. Y de hecho, vamos a ir dando cuenta progresivamente, la primera de ellas fue el recordar el Día Nacional de las MIPES, que es justamente el día de 15, o sea, el día de mañana, de acuerdo a ley, es el Día Nacional de las MIPES peruanas. Desde luego, desde este programa, extendemos nuestro abrazo fraterno a cada uno de las mujeres y hombres que hacen posible, día a día, desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche, de trabajar, de generar economía decente, de emprender, de tener nuevas iniciativas, de crear productos para ustedes. Realmente un abrazo para los hombres y mujeres del campo y de la ciudad. Entiendo, entiendo, conozco, convivo, y ustedes lo saben perfectamente, de la realidad que pasa un hombre o una mujer emprendedora en la selva, en la sierra o en la costa. No nos los van a contar, porque nosotros sí caminamos. Nosotros no estamos en campaña política, pero sí estamos en campaña por recuperar a nuestra fuerza organizada de la micro, la pequeña y la mediana empresa del Perú, por hacer respetar sus derechos, por hacer valer sus derechos y obviamente por cumplir con nuestros deberes como ciudadanos y como emprendedores. Feliz día de la MIPE para todos los que estén en sintonía y todos los que puedan recibir por las redes sociales. En ese contexto, ayer la organización de la Asociación Civil Ayimaki y el Instituto Superior Tecnológico de Huaraz entregaron a Rómulo Fernández en su calidad de presidente con PIME un diploma de reconocimiento, la cual hago extensivo y comparto con todos mis hermanos de la familia con PIME, porque nosotros somos más que socios, somos una familia organizada que está creciendo día a día al interior de las regiones. Y justamente para hablar con mayor detalle, vamos a conversar con el presidente del Comité Ejecutivo. Él es presidente de ASMIPE, pero a la vez ahora es el presidente, el vocero principal de la Mesa de Trabajo Público Privado para el Desarrollo Económico y Tecnológico de la Región Ancash. Y a su vez, el presidente de la Comisión Organizadora del Foro Internacional para la Región Ancash. El ingeniero Segundo Pastor está en línea y le damos la bienvenida. Buen día, ingeniero Segundo Pastor. Buen día, amigo Rómulo Fernández. Un cordial saludo a tu persona y a toda la persona que trabaja en Radio La Familia. Y a tu programa, a la hora de la industrial, un saludo cordial de Ancash, de Huaraz, capital de la región Ancash, y a toda la población de los radiovivientes a nivel del país. Comentamos, ingeniero, sobre el emprendedor, el hombre, la mujer, que según la ley, mañana es el Día Nacional, pero que se adelantó ayer justamente en el marco de la tercera sesión de la Mesa de Trabajo que presides, hacer un reconocimiento por el Día Nacional de las MIPES. Así es, es verdad, Rómulo. En realidad, desde Huaraz, Ancash, un saludo muy afectuoso a todos los empresarios, emprendedores a nivel del país, tanto de la capital de la República, del sur del Perú, del norte del Perú, del oriente del Perú. Esos empresarios emprendedores, esos empresarios que apuestan por el progreso, por el desarrollo y el futuro del país, porque el futuro del país está en el desarrollo económico y tecnológico del país. Si no apostamos por esto de desarrollo, yo creo que poco avanzaríamos y nuestras próximas generaciones estarían muy atrasadas. Por lo tanto, un saludo por el Día de las MIPES, que se celebra el día de mañana. Cada 15 de mayo se celebra el Día Nacional de las MIPES. Y un saludo y un abrazo desde Huaraz, capital de la región Ancash. Bien, estoy seguro que contentos lo reciben nuestros oyentes, tanto por las ondas de la radio, la familia, como también por el Internet. Ahora pasemos a esta reunión, a esta sesión de trabajo, la tercera. La primera fue en Huaraz, la segunda en Casma, ayer en la provincia de Recuay, en el distrito de Cátac, que usted mismo lo comente, colmó las expectativas, que nuestros oyentes se enteren realmente de todo este avance a raíz del desarrollo del parque industrial en Huaraz, está dando espacio a abrir un abanico en una hoja de trabajo para la ruta de la región en materia de desarrollo económico y tecnológico. Amigo Rómulo, en realidad ha sido todo un éxito el día de la reunión de la tercera mesa de trabajo que se ha realizado en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cátac, perteneciente a la provincia de Recuay. Es muy importante, y muy importante también su liderazgo, de su alcalde, el señor José Luis Ortiz Maguiña. Es muy importante porque ha tenido esa voluntad y ese cariño de incluir no solamente a las comunidades, sino también a los empresarios, también a la Cámara de Comercio y a los mismos entes involucrados que también somos los empresarios de acá de Huaraz, y bueno, pues nuestro parque industrial de Huaraz ya es una realidad. Como dice un dicho acá, sí lo verás, y pronto ya lo verás, porque ya empezaremos con los trabajos de movimiento de tierras en el parque industrial de Huaraz, con el apoyo tan importante de una autoridad también de la Municipalidad Distrital de Independencia que tiene ese desprendimiento, ese pensamiento próspero del futuro, del desarrollo económico, y está apostando por el desarrollo del parque industrial. Este parque industrial que no solamente dará trabajo a la gente de acá de Huaraz, sino también de Chimbote, del callejón de Huaylas, callejón de los Conchucos, incluso interconectará con la parte de la selva, que bueno, traeremos la madera, muchas materias primas, para transformarlo en el parque industrial de Huaraz. Ciertamente, ingeniero segundo pastor, nosotros damos cuenta, yo acabo de llegar hace unas horas, luego de participar en esta reunión, dicho sea de paso, la mesa de trabajo público-privado que nació el 28 de enero de este año, en el evento en la cual tú planteaste que sea Huaraz el primer punto de partida al resto del país. Pero quiero señalar, entre otros puntos, la presencia ayer de los representantes de las comunidades campesinas, comunidades pujantes, como es la Comunidad de 24 de Junio, la Comunidad de Catac, la Gobernación del Distrito de Catac, la congresista electa Yesenia Ponce, los representantes del gobierno regional, los representantes de la Universidad de Antunes de Mayolo, ya lo señalaste, las cámaras de comercio de Casma, del Santa, de Huaraz, realmente colmó las expectativas desde el punto de vista de la intervención desde la mañana hasta horas de la noche. Perfectamente, así es. Ya es una corriente, no diríamos solamente regional, ya nacional. Nosotros, admite Huaraz, encabezado por mi persona, tenemos un gran sueño, y ese sueño es que Ancash, tan demolida, diríamos, con la corrupción tan comentada en el país, que Ancash es solamente un sinónimo de corrupción, de abandono, de caos. Nosotros los empresarios estamos tomando esta iniciativa. Que Ancash sea un modelo en parques industriales en el país, lo que no lo tiene ningún departamento en ninguna región del país. Y creo que con esta mesa de trabajo, con los foros y que vamos a realizar con el famoso Congreso Internacional de Parques Industriales, creo que se va a hacer ya muy pronto una realidad. Queremos que Ancash, queremos que el parque industrial de Huaraz sea un modelo económico, de desarrollo económico y tecnológico y modelo para el país. Porque, si bien es cierto, tenemos muchas leyes de parques industriales, tenemos muchos parques, supuestamente parques industriales que funcionan en el Perú, pero en realidad no son verdaderos parques industriales. Nosotros sí queremos hacer un modelo, un prototipo, acorde con los estándares internacionales, incluido también un centro de innovación tecnológica, las líneas productivas más resaltantes que tenemos en la región Ancash, en esta parte del cajón de Huaylas, para demostrar que nuestros productos lo vamos a dar el verdadero valor agregado, y no solamente para el mercado nacional, sino también para el mercado internacional. Bien. Realmente todo un reto, ingeniero Segundo Pastor, para concluir, coméntenos cuándo se va a llevar a cabo este Congreso Internacional, y cuándo es la cuarta sesión de la Mesa de Trabajo y el lugar donde se va a desarrollar. Bueno, en la cuarta sesión se va a desarrollar en la ciudad de Huaylas, para lo cual invitamos no solamente a los empresarios de Ancash, sino también a los empresarios del país que se sumen a este proyecto tan importante, que es una reunión multisectorial, que estaremos no solamente los empresarios, sino también las cámaras de comercio, incluso las instituciones públicas, en este caso el gobierno regional, el gobierno provincial, los gobiernos distritales, a los alcaldes, invitarlos, que se les hará en la Cámara de Comercio, el día 10 de junio, en locales de la Cámara de Comercio de Ancash, con sede en Huaylas, están invitados para promover estos proyectos productivos, estos proyectos de desarrollo económico y tecnológico. De acuerdo. El Congreso Internacional, este ingeniero... Perdón. El Congreso Internacional, ¿qué fecha tenemos? El Congreso Internacional se regresa el día 28 de... 28 y 29 del medio octubre, en la ciudad de Huaylas. Tenemos amplias instalaciones, no solamente en la Cámara de Comercio, sino también en la Universidad, Santiago Antunes de Mayolo, y también en la Municipalidad Provincial de Huaylas, Centro Cultural. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Segundo Pastor, como siempre, haciendo la síntesis para nuestros oyentes, y ojalá este modelo se siga desarrollando al interior de las regiones, es compromiso de Compimep, y dicho sea de paso a ASMIPE, miembro de Compimep, usted es un líder para nosotros, y juntos sigamos construyendo este modelo de desarrollo económico y tecnológico de Ancash, pero también de las regiones del Perú, y en consecuencia tendremos un Perú competitivo ante los ojos del mundo. Así es, estimado Rómulo, un gran saludo a los hermanos de Compimep, una institución abocada al desarrollo de las MIPES del Perú, un abrazo fraterno, un saludo para ti, y para todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos a nivel del país. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las declaraciones del ingeniero Segundo Pastor, desde la ciudad de Huaylas. Ciertamente, entre los puntos que se abordó ayer fue el ratificar a nuestros representantes en el comité ejecutivo que preside el ingeniero Segundo Pastor, e integrar a algunos otros líderes, como el caso del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la región Ancash. De igual forma, se abordó sobre los mecanismos para acreditar a quienes les interesa participar con voz y voto en las mesas de trabajo. De igual forma, el tema del Congreso Internacional, la cual va a dar mucho que hablar en el mundo. Confiamos en ese trabajo. Estamos ahí comprometidos, todo un equipo. Por ejemplo, además del ingeniero Segundo Pastor, está el doctor David Llerena, presidente de la Cámara de Comercio de Casma. Está el doctor Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Comercio de Huaylas. Está la doctora Dacia Escalante, ex-congresista de la República. Bueno, Rómulo Fernández, presidente de Compimep. Está el alcalde José Luis Maguiña, alcalde del distrito de Catac. El señor Elías Valenzuela, del gobierno regional. El ingeniero Juan Natividad, de la Universidad Antunes de Mayolo. El ingeniero Alipio Tolentino, de la Universidad Antunes de Mayolo. Y bueno, seguirán sumando otras personas, de seguro que sí, a este gran esfuerzo, a este gran trabajo, que empezamos, como repito, el 28 de enero en Lima. Inmediatamente nos trasladamos el 18 y 19 de marzo a Huaraz, donde justamente se hizo este evento y se hizo con la intervención exitosa de nuestros colegas, en este caso de ASMIPE. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a contar la experiencia en Loreto. Bueno, pasamos ahí cuatro desde el día cinco hasta el ocho de este mes y con una agenda bastante apretada. Y por cierto, contamos ahí con la participación, además, de empresarios de diferentes organizaciones y de municipalidades, hablando allí de Mainas, de la Municipalidad de Belén, la Municipalidad de San Juan Bautista, de la Municipalidad de la Provincia de Datín, de San Lorenzo, que este está realmente al interior de la Amazonía peruana, pues estuvieron allí trabajando con nosotros de la mano con la intervención directa de nuestra directora regional, Silvia Olortegui, y la directora adjunta, que ahora se ha delegado para este proceso del trabajo, Mercedes Gala, una empresaria exitosa, el contador público colegiado Luis Barreto, quien a la vez es presidente de una asociación de comunidades campesinas y nativas con una experiencia importante. Pero además de ello, se han sumado a la mesa, han alabado a Gini del Instituto de Gastronomía, Francisco Tancuy, Ricardo Montes, Martín Antonio Sousa, Oscar Lozano, Marina Morey y Lavoy, José Rojas Vázquez, Jesús Martín Ramírez Panduro. De hecho, me acompañó a este gran trabajo el gobernador del INSE de Lima, empresario y director de Corpimes y de Compimep, el empresario Luis Orlando Bocanera, quien ha hecho un gran trabajo, no solo con su conocimiento y su experiencia, además ha sido fotógrafo en algún momento, ha sido camarógrafo en algún otro momento. Últimamente se sumaron otras personas que iremos dando cuenta en los próximos días justamente de este gran trabajo que se viene haciendo en la región Loreto. 53 distritos, 8 provincias de la región Loreto se ha definido en esta mesa de trabajo, la primera obviamente que se ha desarrollado, establecer sesiones mensuales al interior de cada provincia y organizar para noviembre su primer congreso regional. Claro, ahí hay una diferencia con Ancash. Ancash ha sido más agresivo de lanzar un congreso internacional. El caso de Loreto, su misión es lograr la participación de los 53 distritos y de las 8 provincias. Y por cierto, los ejes de trabajo se diferencian entre la región Ancash y Loreto. Ancash tiene la prioridad los parques industriales, el agro, el turismo y por cierto, a la diferencia de Loreto, está en su prioridad el turismo seguido por el agro y seguido por bosques, el manejo de bosques y la industria maderera. O sea, este es un tema muy distinto pero muy importante a la vez. Seguido, por cierto, por el tema del desarrollo industrial. Es un sueño de lograr ojalá tener una zona industrial dentro de la región. y claro, a ello hay que considerar la importancia de las organizaciones que se dedican a hacer investigación en la Amazonía en el tema de biodiversidad, de plantas medicinales. Tenemos allí una realidad distinta. Por ejemplo, Brasil está exportando agua dulce y Loreto es una fuente de riqueza de agua dulce pero no exportamos a ningún lado. Entonces, por un lado miramos las inundaciones, miramos que la gente vive sobre el agua, miramos que la necesidad en algunas comunidades están en extrema pobreza. Miramos, por ejemplo, un tema irónico que la papa es más barato que el plátano. Es decir, decía un expositor hoy comer un pollo con plátano es un lujo. Como en la selva donde se produce el plátano es un lujo. un racimo de plátano cuesta en algunas temporadas entre 80 a 100 soles. O sea, cuesta más caro que las papas y la selva no da papas. Entonces, ahí hay una pregunta ¿qué está pasando en la Amazonía peruana? Lo que creo entre los indicadores que hemos obtenido en el plan de trabajo del gobierno regional está pura teoría y no está llegando a la práctica. No están trabajando realmente la asistencia al desarrollo agrario por un lado y por otro lado la migración de gente de la sierra a la selva a Loreto es cada vez mayor. Yo recuerdo haber trabajado en la década del 80 84 en la Amazonía peruana con sede en Loreto y la verdad no había cevicherías. Si alguien hacía un ceviche de sábalo o de pescado de gamitana que es pescado de la selva era pues realmente un lujo. Hoy día uno va por la ciudad y encuentra cevicherías prácticamente como en Lima y llevan pescado de la costa y llevan papa de la costa y llevan cancha de la costa. ¿Cuándo hablábamos de que nos pongan cancha en la mesa en Loreto? En mi época digamos en la que he vivido allí. Los tiempos han cambiado pero también es cierto que la migración de los diferentes puntos del país a la Amazonía peruana y en este caso a Loreto le está generando desarrollo económico. Eso es verdad. Hay que hablar con claridad. El provinciano el que migra es gente de chamba. Creo que hay que aterrizar el plan de trabajo de manera conjunta porque si bien es cierto ha caído las exportaciones de Loreto el empleo está prácticamente de caída libre la economía está decreciente pero hay un rubro que está muy bien que es el turismo en el año 2004 llegaron visitantes turistas a Iquitos a Loreto 230 mil el año 2014 llegaron a Loreto 550 mil turistas eso es un buen indicador está subiendo hay que tener en cuenta que el Loreto tiene el río más caudaloso del mundo el Amazonas que conforma las siete maravillas naturales del mundo entonces ahí hay una riqueza de por sí el tema de la biodiversidad el tema de nuestro Amazonas el tema del agua dulce el tema del turismo de aventura es realmente una riqueza inmensa pero qué está pasando allí el servicio es malo desde la llegada al aeropuerto desde que uno sale del aeropuerto a tomar un vehículo los taxistas no están uniformados te mienten en realidad hay un mal servicio una mala impresión para poner un ejemplo a nosotros nos ofrecían un auto con aire acondicionado porque ahí hace un calor fuerte y cuando subimos al auto casi nos ahogamos por el humo que este auto tenía por alguna tubería que estaba roto y nosotros íbamos en el auto prácticamente ahogándonos entonces nos han engañado nos han cobrado como un auto con aire acondicionado cuando lo que sucede prácticamente nos están asfixiando con el humo del carro esas mentiras no ayudan justamente a la impresión de un turista más aún de un extranjero segundo hemos visitado por ejemplo el puerto de Nanay y sigue desde décadas la gente preparando los alimentos en medio del barro en la calle en la interperie y eso es salud pública no hay una buena infraestructura del puerto para poder abordar un bote motor un yate o cualquier movilidad acuática ahí hay otro problema de infraestructura que le toca trabajar ciertamente a las autoridades el gobierno regional el gobierno local pero bueno entre otras cosas buenas que encontramos fue la visita al centro de desarrollo tecnológico a donde Compimep a través de Silvia Olortigue logramos una donación de nueve máquinas para implementar un centro industrial eso es trabajo de Compimep hechos más que dichos hoy hemos regresado a constatar que ciertamente están en un avance interesante bueno esto y mucho más en algún momento iremos contando visítenos a la página de Compimep www.compimep.com o visítenos en el facebook como Romulo Fernández Medina o como Compimep o como Pymes Perú y usted encontrará amplia información videos audios fotos literatura porque estamos interesados en mantenerla informado y juntos seguir en esta gran cruzada nacional por nuestras Mipymes del Perú